¿Te has quedado muy cerca de la victoria? Sí, buenas tardes. Habíamos buscado hacer la etapa muy dura para buscar a subirnos al podio. Habíamos hecho un trabajo en equipo muy bueno, sabíamos que era el equipo más fuerte, así que hemos intentado de muchas formas para buscar a subirnos al podio y de buscar la etapa. ¿Te vas con una posición buena en clasificación? ¿Estás feliz o en la salida habías esperado más? No, me sentí en buenas condiciones, esperaba estar en el podio. Sabíamos que es una etapa, una carrera bastante dura, de mucho prestigio, muy importante para nuestro equipo. Nada, el día de ayer con los vientos de lado, con una caída que hubo, estuvimos afuera, así que perdimos un poco la posibilidad ahí. Y ahora el objetivo va al Tour of Alts, el Giro de Trentino. Sí, la próxima carrera para nosotros será el Giro de Trentino, que son dos carreras muy importantes para el equipo.